Pues en breve nos tendremos que ir a buscar otro camino Buscando otro camino Buscando un camino sin reparo, sin mirar atrás Piensa en el momento donde está conciada en libertad Pisa el paso a una mira de felicidad Tratas de olvidarme en torre a tu voz de todo Caminas en un mundo donde todos bajos sonrían Intentas dar esquina gente sin criterio ni valor No hay ayudas, no hay milagro para un poder perditor No veas la luz del túnel brillando salvación Brillando salvación Brillando Te preguntas como cuando, donde llegarás a estar Da tu vida fuerte, lucha, ganar y no defraudarás Alza el puño, grita cuando veas a tu pobre mir Pasa la boca, siento orgullo y grita hasta el final Y quieres la rienda suelta a toda tu ambición Buscas otro destino que calme tu dolor Buscando otro camino Sin cosa he encontrado, soluciona tu dolor Y en más brinca triunfo porque ya eres uno más Has ladrado con el destino y larga toda situación Serás bienvenido a un mundo donde todo es en razón Quieres la vieta suelta, la toda convicción Buscas otro destino que da nuestro dolor Buscando otro camino, volver a muertes me da convicción Buscando otro camino, volver a muertes me da convicción Buscando otro camino 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 Tu destino Quiero poder empezar Buscando otro camino Volverás a otro es mera condición Buscando otro camino Buscando Buscando otro camino 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 Es que Dios abre el camino